Finalmente, el director de la cárcel de Cancún, Higinio Sánchez Baltasar, se presentó a declarar este lunes en torno al caso del primer motín, pero el Ministerio Público aprovechó su presencia para que declarara sobre las cuatro averiguaciones previas que hay sobre los sucesos registrados en el penal. Con gran sigilo para que los medios de comunicación no pudieran entrevistarlo, Higinio Sánchez Baltasar acudió a la Procuraduría de Justicia a rendir su declaración. Así lo dio a conocer Ingrid Alejandrina Flores Arjona, coordinadora de Ministerios Públicos. El día de ayer compareció el director de la cárcel, compareció a declarar dentro de todas las averiguaciones previas. Ya estamos nosotros en base a esa declaración, haciendo las demás diligencias que consideramos pertinentes. Flores Arjona señaló que aprovechando la presencia del director de la cárcel, rindió su declaración en las cuatro averiguaciones previas que se abrieron en torno a los sucesos registrados en la cárcel de Cancún. Asimismo, dijo que en los próximos días ya estarían consignando alguna de las averiguaciones previas. Sí, estamos ya terminando lo que es el de los homicidios, estamos desahogando todo lo que haga falta para ya poder consignar. Ya en transcurso a lo mejor de 15 días estaremos en condiciones de poder consignar alguna averiguación previas. Con imágenes de Germán Espiridión, informó para Notivisión, Alejandro García.